Tenemos Vamos a abrir nuestras Biblias de nuevo Segundo Corintios capítulo 13 El siguiente Vamos al último versículo del capítulo 13 El último versículo Tenemos las últimas palabras del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto Y él dice La gracia del Señor El amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo Seguen con todos vosotros Lo vamos a leer todos Uno, dos, tres La gracia del Señor Jesucristo El amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo Seguen con todos vosotros Amén Bueno hermanos El viernes Miramos La gracia del Señor Jesucristo ¿Qué está pasando Cheo? La gracia del Señor empieza Sabemos que empieza con la salvación Y no acaba ahí No termina la gracia de Dios con nosotros En el día de salvación Necesitamos diariamente la gracia de Dios en nuestras vidas Y mirábamos Y mirábamos En la gracia En Pedro nos habla de la multiforme gracia de Dios La sobreabundante gracia de Dios Es amplio la gracia de Dios para nosotros Necesitamos la gracia de Dios en el andar diario En las pruebas Cuando estamos pasando por las pruebas Y hablamos del ejemplo de Pablo Cuando él creemos que sufrió de una dificultad de vista Creemos que según los teólogos De pronto tenía un problema de vista Y él había rogado al Señor tres veces Por esa dificultad Y él dice al Señor Bástate mi gracia ¿Cierto? Suficiente es mi gracia Dijo el Señor a él Entonces nosotros en las pruebas La gracia de Dios es suficiente Para nosotros Muchas veces cuando estamos en pruebas ¿Qué hacemos? Empezamos a buscar a este o aquella El gobierno ¿Cierto? Y en este momento estamos pasando una prueba En nuestra nación Y todo el mundo está buscando Todos menos a Dios ¿Cierto? Pero Dice el Señor Bástate Mi gracia En el ministerio del Señor El ministerio La razón El hecho que podamos Podamos servir al Señor Es por su gracia A manos El hecho que nosotros podamos Compartir la palabra de Dios Con otro Es por la gracia del Señor El hecho que nosotros podamos Estudiar y tener Los medios de estudiar La palabra de Dios Es por la gracia del Señor No es por ninguna Ninguna cosa nuestra Es por la gracia del Señor La actitud requerida Hablamos para aprovechar de lleno La gracia del Señor Miramos el viernes Es la humildad Y el esfuerzo Esfuérzate en la gracia Dice Pablo a Timoteo ¿Cierto? Y el Señor da mayor gracia ¿A quién es? A los humildes Entonces, hermanos Eso es lo que hablamos Sobre la gracia del Señor La gracia del Señor Está con nosotros Pero nosotros necesitamos Aprovechar Y el Pablo Deseaba La gracia del Señor Sobre esa congregación De Corinto Igual como nosotros En el día de hoy Entonces, hoy vamos a seguir Con el amor de Dios La bendición Que Pablo deseaba Para la vida Del creyente Es el amor de Dios Es obvio Que Dios nos ama ¿Cierto? Él no está deseando Algo que no es Ya no existe Dios ama A nosotros Hay Dios Dos evidencias Irrefutables Y suficientes Del amor de Dios Hacia la humanidad ¿Cierto? Hay dos Él dice Primero es Él dice Dios dice Que nos ama ¿Ese es suficiente? Él dice Que de tal manera Amó Dios Al mundo Dios nos Dios dice Que nos ama ¿Ese es suficiente O no? Es suficiente Dios nos ama Es imposible Que Dios miente ¿Cierto? Entonces Si Dios nos dice Que nos ama Entonces Es suficiente ¿Cierto que sí? Entonces El hecho Dios dice Que nos ama Hay personas De pronto Hay alguien En esa mañana Que cree Que Dios No le ama Que cree Que no Dios no me ama Porque Porque yo nací En tal familia Porque yo tengo Tal Tal papá Tal mamá Yo tengo Tal este Tal aquello Déjeme decir Que dice La palabra De Dios De tal manera Dios Amó ¿A quién? ¿A quién? Y el mundo Incluye ¿A quién? A mí Y a usted ¿Cierto? La palabra Mundo Es Inclusivo ¿Cierto? De todos No es Exclusivo Es inclusivo Incluye A todo El mundo No hay Ninguna Persona Que no Ama Dios Y la palabra Dios Es verdad ¿Cierto? Estamos De acuerdo La palabra De Dios Es verdad Entonces Dios Dice Que Él Nos ama Segunda Cosa Segunda Evidencia Es que Dios Mostró Su amor Para Con nosotros En la muerte De su hijo El Señor Su Cristo En la cruz De Colvario ¿Verdad o no? Eso es lo que dice Romanos 5 8 Dios Dios Más Dios Mostró Su amor Para Con Nosotros Aunque Siendo Aún Pecadores Cristo Murió Por Nosotros Y Vemos Que me Dice Juan Por Nosotros Que dice El reciclo Venga Acá Joven Y Enseñanos Y Puede Bajar Su 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 Tapa Boca Para Que Podamos No Puede Bajarlo Para Que Podamos Escuchar Muy Bien Bueno Bien Puede Con Micrófono Nos Dicen Ah Pero No Hay Nadie Para Si Mire Faltamos Alguien Para Aprender El Micrófono Samuel Lo Aprender Para Que Usted Puede Agley Dice El Versículo No Tampoco Ese Agley Si Bueno Mis Hermanos El Versículo Dice Más Dios Nuestro Amor Para Con Nosotros Que Siendo Pecadores Cristo Murió Por Nosotros Significa Que Que Murió Jesús De La Cruz De Nuestros Pecados De Nuestros Pecados Por Nosotros Que Jesús Murió Por La Cruz Porque Como Todos Somos Pecadores Eso Eso Dice Gracias De De la Boca De Niño ¿Cierto? Dios Muestra Su Amor Mostró Su Amor Para Nosotros Y Esta Es La Segunda Evidencia Irrefutable Y Suficiente Para Mostrarnos Que Dios Ama A Nosotros ¿Cierto? Es lo que Dice la Escritura ¿Cómo Sabe Usted Entonces Que Dios Le Ama Primeramente Porque Él Le Dijo Así ¿Cierto? Él Dijo Que Si Entonces Nadie Puede Decir Que Dios No Le Ama Estamos De Cuento Y Dos Porque Él Porque Él Demostró Es Amor Cuando Jesús Murió En La Cruz De Colbario Por Sus Pecados ¿Cierto? Y Le Hay Una Tercera Evidencia En El Caso Que Necesito Otro Si Esos Dos No Son Suficientes Le De Otra Que Usted Está Con Con Vida Hoy Si Usted Está Aquí Hoy Con Oportunidad De Ver El Amor De Dios Para Su Vida Porque Dice En Segunda Pedro Capítulo 3 Versículo 9 El Señor Honore Su Promesa Según Algunos La Tienen Puta Danza Sino Que Es Paciente Para Con Nosotros No Queriendo Que Ninguna Aperezca Sino Que Todos Proceden Al Arrepentimiento El Hoy Está Dando Oportunidad A Los Que Todavía No Han Aceptado A Cristo Para Que Hoy Puedan Recibir A Su Amor Certo Esa es otra muestra del amor de Cristo De Dios A usted Que Él Hoy Está Dando Otra Oportunidad De Aceptar Su Amor Así Usted Entonces Hay Tres Por lo menos De pronto Almecito Saca Otra Cuatro Otro Javier No sé Jaime No sé Pero yo Tengo Tres Pero dos Que son Suficientes Contundentes Que Él Dice Y Él Demostró Eso El Amor De Dios Es Lo Que Le Falta Al Mundo Certo El Amor De Dios Quiere El Mundo Quiere Llenar Su Ser Con Amor Eros Erótica Emocional Sensual Placentera Sin Compromiso Sin Sacrificios Sin Límites Sin Géneros Y Sin Dios Chato Eso Eso Es lo Que Quiere Hacer El Mundo Colocentas 2 2 Dice Para Que Sean Consolados Sus Corazones Unidos En Amor Y Esta En La Escritura Hay Tres O Cuatro Palabras Amor Que Son Traducidos Amor Y Esta Aquí Agape El Amor Agape En El Griego Es Amor Puro Es El Amor De Dios Es Un Amor Puro Es El Amor Con Que Amor Dios Y Él Dice Para Que Sean Consolados Sus Corazones Unidos En El Amor De Dios En Efesios Capítulo Cinco Versículo Dos Dice Y Andad En Amor En Ese Mismo Amor De Dios Como También Cristo Nos Amó Y Tenemos El Ejemplo De Ese Amor La La Definición De Ese Amor Y Se Entregó A Sí Mismo Por Nosotros Ofrenda Y Sacrificio A Dios Y A Lo Fragrante Y Vemos El Sacrificio El Amor De Ese Mundo Es Sin Sacrificio Sin Dios Sin Compromiso Pero El Señor Su Cristo Entregó Se Entregó A Sí Mismo En Sacrificio Por Nosotros Eso Es El Amor Con Que Nos Amó Dios A Nosotros Filipenses Uno Nueve Y Vuestro Amor Amor Agape Abunde Más A Aún Más Y Más Conciencia Y Todo Conocimiento Ese es El Amor Que Pablo Quiere Que Sea En Nosotros El Amor De Dios Que Es Amor Abunde Más Y Más Ese Amor Que Nunca Deja De Ser Y El Amor Real El Amor De Dios Nunca Deja De Ser Los Que Se En Casados En El Notario Y Especialmente En El Notario Tercero Saben Que Que Cuando Él Termina Su Cosa Cierto Él Muy Amablemente Dice Al Final Dice Bueno Si Ustedes Después De Un Tiempo Vean Que Las Cosas No Van Bien Entonces Bien Pueden Volver A Mí Para Que Nosotros Hacemos Otro Documento Para Desenredar Esa Chicharón Cierto Él Lo Dice Bueno No Tan Directo Pero Él Lo Dice Así Muy Amablemente Cierto Entonces Pero Hermanos Él Está Hablando Aquí El Amor De Dios La Iglesia Primitiva Fue Caracterizada Por El Amor De Dios Dice En Primero Tesalón Centros Cuatro Nueve Pero Cerca Del Amor Fraternal Y Ese Amor Fileo Ese Amor De Amanos Él Dice No Tenéis Necesidad Que Os Escriba Porque Vosotros Mismos Habéis Aprendido De Dios Que Os Améis Agape El Amor De Dios Unos A Otros Mire Cómo El Amor De Dios Afecta La Relación Entre Hermanos Mire Cómo Pablo Dice Ahí Si Nosotros De Verdad Tenemos Este Amor De Dios Entre Nosotros Este Va A Afectar La Relación Que Tenemos Con Nuestros Hermanos Y Él Dice Él No Tenía Que Hablarles Del Amor fraternal Porque El Amor De Dios Estaba En Ellos Ellos Habían Aprendido De Dios De Su Amor Fecios 3 17 Para Que Habita Cristo Por La Fe En Vuestros Corazones A Fin De Que Arregados Y Cementados En Amor El Amor De Dios El Amor Agape El Propósito De La Iglesia Es Reflejar El Amor De Dios Efesios 4 16 De Quien Todo El Cuerpo Bien Concertado Y Unido Entre Sí Por Todos Los Conjunturas Que Se Ayuda Mutualmente Y Según La Actividad Propia Del Cada Miembro Recibe Su Crecimiento Para Ir Edificándose En Amor Y Ese es El Amor Agape De Nuevo Edificándose En El Amor De Dios Y Ese es El Propósito De La Iglesia Reflejar Ese Amor De Dios Y Pablo Pide Este De La Iglesia De Corinto Que El Amor De Dios Sea Con Ellos Se Reflejara En Ellos Ellos Estaban Consciente De La Necesidad De Del Amor De Dios En Su Diario Vivir El Hecho Que El El Amor Lleva A Dios A Enviar A Su Hijo A La Cruz Por Nuestros Pecados Debe Ser El Catrizador Para Nuestra Vida Con Dios Debe Ser Lo Que Motiva Cierto En Segunda Corintios Cinco Catorce Dice Porque El Amor De Cristo Nos Constriñe Pensando Esto Que Si Uno Murió Por Todos Luego Todos Murieron Y Por Todo Murió Para Que Los Que Viven Ya No Viven Para Si Sino Para Aquel Que Murió Y Resucitó Por Ellos Cuando Tenemos Una Apreciación Correcta Del Amor De Dios Nuestras Vidas Son Diferentes Hermanos Deben Ser Diferentes Para Que Los Que Viven Ya No Viven Para Si Tristemente Muchos Creyentes Viven Vidas Vencidas Flacas Cierto Porque No Viven Bajo La Gracia Del Señor Ni Complan Contemplan La Profundidad Del Amor De Cristo De Dios Voy A Hacer Una Pregunta Boba Una Pregunta Tonta ¿Dónde Encontramos Segunda Corintios Cinco Diecisiete En La Biblia ¿Cierto? Lo Encontramos En La Biblia Lo Encontramos En Segunda Corintios Cinco Diecisiete ¿Cierto? Pero De Ver Hermanos Lo Encontramos Tres Versículos Después De Donde Acabamos A Leer ¿Cierto? Miramos Miren Su Biblia Cinco Catorce ¿Qué dice Cinco Catorce? Porque El Amor De Dios De Cristo Nos ¿Qué? Nos Constriñe Pensando Esto Que Si Uno Murió Por Todos Luego Todos Murieron Y Todos Murieron Para Que Los Que Viven Ya No Viven Para Sí Sino Para Quiel Que Murió Y Resistió Por Ellos De Modo Que Si Alguno Está En Cristo ¿Qué Es? Nueva Criatura Es Las Cosas Viejas Pasaron Aquí Son Hechos Nuevas Si Si Amor De Dios Nos Constriñe A Manos El Resultado Es Que Somos Como Nuevas Criaturas Que Las Cosas Viejas Están Pasando Pasaron A Manos Muchas Veces Nosotros Leímos Esta Están Pasando ¿Qué? De pronto No leemos El Veciclo Están Pasando Pero En La Práctica De Nuestras Vidas Decimos Que Están Pasando Lo Que Pasa A Manos Es Que Que Cierto Y Tenemos Un Excusa Es Que Les Han Contado Les He Contado Que Hace Muchos Años Tenía Un Trabajador Y Como Las Las Cosas De Dios Cierto Este Trabajador Salió Siendo El El Suegro De Mi Hijo Pero Este Trabajador No Era Ni El Era Novio En Aquel Tiempo Del De La Suegra De Mi Hijo De Ahora No Eran Casados Eran Novios Y El Trabajaba Trabajó En Año Una Cosecha Conmigo En La Caña Y Él Llegó Nuevo Creyente Y Recomendado Por su Suegro Su Futuro Suegro Y A Las Semanas Empecé A notar Cosas En Él Y Los Otros Trabajadores Hablar Mal De Él De Su 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 Temperamento Tenía Un Temperamento Fuerte Una Rabia Y Bueno Yo No No Puse Mucho Cuidado Porque No Había Visto Nada Pero Ellos Hablaban Entre Ellos Y Ellos No Eran Creyentes Entonces Uno Como Cierto A veces Uno Como No Toma Mucha Mucho Cuidado Hasta Que Un Día Yo Me Yo Vi Yo Vi Con Mis Propios Ojos Una 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 Cosa De Él Entonces Yo Le Oiga ¿Qué Pasa Contigo? Y Me Dijo No Mano Es Que No Sé Qué Y Yo Le Oiga Le Voy A Decir Una Cosa Y Él Me Dijo No Es Que Yo Estoy Diez Meses Como Creyente Y Todavía Luchando Con Este Y Con Otra Y Yo Me En Diez Años Si Usted Sigue Con Este Argumento En Diez Años Usted Va A Estar Igual Pasó Veinti Años Y Estaba Igual O Peor Peor Hasta Que Acabó Con Su Matrimonio Y El Día Del Matrimonio De Mi Hijo Estaba Igual O Peor No Están Pasando Hermanos Pasaron Deben Haber Pasado El Amor De Dios Sea Con Vosotros Que Nos Motiva Que Nos Aprieta Porque Cuando Estamos Confrontados Con La Amensidad Del Amor De Dios Hacia Nosotros Hermanos Debe Hacer Algo En Nosotros Cuando Estamos Confrontados De Verdad Con El Amor De Dios Debe Hacer Algo Con Nosotros Y Si El Amor De Dios No Está Tocando A Este Yo Le Invito A Mirar Si Hay Vida Si Hay Algo Ahí ¿Cierto? La Comunión Del Espíritu Comunión Nos Habla De Común Unión De Relación De Algo In Común ¿Cierto? Algo En Común Con ¿Quién? En Ese Caso Algo En Común Con ¿Quién? Con El Espíritu Santo Eso Es Lo Que Él Dice La Comunión Del Espíritu Santo En Ingles La Palabra Es Fellowship Es Una Sola Palabra Sin La Las Dos Palabras Significa Caballeros En El Mismo Buque O Baco Caballeros En El Mismo Lo Utilizan Para Para Organizaciones También Lo Utilizan La Palabra De De Huesos De De Personas De Que Han Estudiado En Una Una Carrera De Un Fellowship Una Comunión Una Comunidad ¿Cierto? Habla Nos Habla De Sitio De Situación De Contorno De Lazo Que No Se Puede Romper ¿Cierto? Unas Podemos Decir Unas Bueno En Esos Días Al Viernes Por La Noche Yo No Sabía Que Amano Javier Yo Sabía Que Él Conocía Un Señor Que Vino Al Viernes Por La Noche Pero Yo No Sabía Que Él Estudiaba Con Él En 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 El Colegio Ellos Tienen Algo En Común Un Fellowship Una Comunidad Ellos Pertenecen A Algo Que Ninguno De Nosotros Pertenecemos Que Ellos Tienen En Común Que Nadie Puede Romper ¿Cierto? ¿Alguien Puede Romper El Hecho Que Ellos Estudiaban Juntos Nadie Nadie Puede Romper Eso Ellos Tienen Algo En Común Que Nadie En Este Mundo Puede Romper Bueno Ni se Puede Romper Ni debe Romper Pero No Puede Romper En En El Caso De De La Comunión Del Espíritu Tampoco Se Puede Romper Hay Consecuencias Por Romper Ciertas Comuniones ¿Cierto? Y Está Pensando En Lo Que Estoy Hablando En Este Momento Me Llega Un Montón De Cosas Está Llegando A mi Mente Que No Ha Pensado Antes Porque Bueno Hay una Pregunta Que Tengo Pensando En Caballeros En El Mismo Buque Hay Consecuencias Para Caballero Que Amablemente Abandona El Buque En Alto Mar Porque No Está Llevando Bien Con Sus Compañeros Compañeros Hay Consecuencias Si Hay ¿Cierto? Empezando Con Los Tiberones ¿Cierto? Jonás Aprendió ¿Cierto? Jonás Dijo Muy Amablemente A sus Compañeros Tírame Por allá Porque Yo soy El Problema Acá ¿Cierto? Pero Estamos Hablando De La Comunión Del Espíritu Que Afecta La Comunión De La Iglesia Local La Palabra Griega Es Koenonia Koenonia Significa Sociedad Participación Participación Interacción O Beneficio Como Creyentes Tenemos El Espíritu Santo Tenemos Comunión Con El Espíritu Santo Nadie Lo Puede Quitar De Nosotros Usted Sabe Eso Que Nadie Puede Quitar El Espíritu Santo Del Creyente Estoy Hablando Del Creyente Si No Lo Tenemos O No Lo Tiene No Son Salvos No Somos Salvos Si Usted No Tiene El Espíritu Santo Usted No Es Salvo Y Yo No Estoy Hablando De Tirarse En El Suelo Y Echar No Eso No Es Lo Que Estoy Hablando Pero Si No Tenemos El Espíritu Santo No Somos De Dios No Tenemos Que Pedir El Espíritu Santo No Tenemos Que Pararnos Aquí Y Gritar Y Pedir Que El Espíritu Santo Venga El Viene El Vino En El Momento Que Cada Uno De Nosotros Que Hemos Recibido A Cristo Él Vino A Su Vida En El Momento Que Usted Recibió A Cristo Como Garantía Hasta Que Estamos En La Gloria Con El Señor Cristo De Pronto Usted No Sabía Pero Él Si Vino Él Es El Sello De Posesión Y Yo Pensando Nese Hace unos Días Y No Es Transferible Usted Comprado Un Carro Una Moto Y Y Le Dan Una Placa Siento De La Moto Y El Caro Y Usted Puede Ir Y Hacer Un Traspaso Siento Yo Vendí La Moto Vieja Que Tenía Yo Lo Vendí Hace Hace Unos Días Y Y Fui Andalucía Hice Los El Traspaso Cierto Y Me Traspasaron La 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 Moto A otro Dueño Y Ahora La Placa Pertenece A la Moto Pero Es Otro Dueño Pero Así No Pasa Con Con Nosotros Cierto El Sello De Del Espíritu Santo No Es Transferible Efesios Cabelo Uno Vesículo Tres Y Catorce Y En El También Besotas Habiendo Oído La Palabra De Salvación Y Habiendo Creído Fuiste Sellados Con El Espíritu Santo De La Promesa Que Es Las Aras De Nuestra Rencia Hasta La Rensión De La Posición Adquirida Para Alabanza De Su Gloria Está Diciendo Que El Espíritu Santo Vino El Día Que Creímos En El Señor Su Cristo Y Es Con Nosotros Hasta El Día Que El Señor Su Cristo Nos Lleva A Su Presencia Eso Es Es Lo Que Está Diciendo En Romanos Dice El Espíritu Mismo Da Testimonio De A Nuestro Espíritu Que Somos Hijos De Dios En Romanos En Juan 14 26 El Espíritu Nos Consuela Nos Enseña 15 Nos Dice Que Nos Da Testimonio De Jesucristo 16 13 El Espíritu Santo Nos Guía La Verdad Si Somos Guiados Por Espíritu Santo Entonces Las Obras Del Espíritu Santo Debemos Hacer ¿Cierto que Si Si Tenemos El Espíritu Santo En Nosotros Si Somos Guiados Si El Testimonio Del Señor Su Cristo Está En Nosotros Entonces ¿Qué Debemos Hacer? Las Obras Del Espíritu Santo Capítulo Gálatas 5 16 22 Y 23 Galatas 5 16 Dice Digo Pues Andad En Espíritu No Satisfeguéis Los Deseos De La Carne En La Biblia De Las Américas Dice Digo Pues Andad Por El Espíritu Y No Cumpliréis El Deseo De La Carne En La Biblia Nueva Versión Internacional Dice Así Que Les Digo Viven Por El Espíritu Y No Siguirá Siguirán Los Deseos De La Naturaleza Pecaminosa En La Biblia Lenguaje Sencillo Dice Por Eso Les Digo Obedecer El Espíritu De Dios Y Así No De Serán Nacer Lo Malo Más En Es Veciclos Tenemos En Ese Veciclo Tenemos Una Causa Y Afecto No Es Dos Mandamientos No Hay Un Mandamiento Que Dice Vive Por El Espíritu Y Otro Mandamiento Que Dice Que Que No No Sigue Las Las Obras De La Carne Es Un Es Un Un Mandamiento Con Un Resultado Si Nosotros Seguimos El Espíritu No Vamos A Obre Ser Los Mandamientos De La Carne Los Deseos De La Carne Eso Es Es Lo Que Dice La Escritura Hermanos Si Usted Tiene Problemas Con El Pecado En Su Vida ¿Cuál Es El Problema? No Estamos Andando En El Espíritu Sencillo Eso Es Lo Que Dice La Escritura Eso Es Lo Que Dice La Escritura La Mayor Lucha Que Tenemos Como Creyentes Y Por Falta De Esta En Comunión O Tiempo Con El Espíritu Santo Bueno Hace Tiempos Nosotros Teníamos Que Luchar Contra La Marcha Del Colegio Enseguida ¿Cierto? Algunos De Nosotros Recordamos Bien La Marcha Del Colegio Enseguida Los Mates Por La Noche ¿Cierto? Tenemos Competencia En La Reunión De Oración Cada Uno En Tiempo Información En Comunión Con El Conductor La Persona ¿Cierto? Dirigiendo ¿Cierto Que Sí? Bueno Esto Es Lo Que Debe Ser No Sé Si A Veis De Pronto No Estaban Pero Pero Nosotros Vemos El Ejército A Mí Uno Ve A Los De Corea Del Sur Los De La China Uy Esos Si Son Disciplinados ¿Cierto? Esos Del Ejército ¿Cierto? Todo Una Fila De Doscientas Personas Y Cada Uno Cuando Uno Levanta La Pier Todos Levanten La Pie Igualitos ¿Cierto? Están En Comunión ¿Cierto? Esa 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 Estamos Hablando En Comunión En En Tiempo En Formación Con El Espíritu Santo ¿Cierto? Hermanos ¿Estamos De Acuerdo Que Hay Un Solo Espíritu Santo Guiando La Iglesia? Parece Que No Porque Yo Escuché Una Sola Amén Estamos De Acuerdo Que Hay Un Solo Espíritu Santo Dirigiendo La Iglesia Es La Mía ¿Cierto? O La Suya ¿Cierto? A veces Es La Mía ¿Cierto? Tristemente Uno Puede Pensar Que En La Iglesia A Veis Hay Varias Espíritus Santos Trabajando En Desacuerdo ¿Es Verdad O No ¿Es Verdad Hermanos? No Estamos No Estamos Con Muchas Ganas De Decir Amén No Hermanos Necesitamos Pensar En Eso Yo Sé Que No Lo Hacemos A Propósitos Yo No Estoy Juzgando No Estoy Pero Solamente Quiero Que Reflexionemos Amados Muchas Veces Puede Aparecer Que Hay Más Que Un Espíritu Santo En La Iglesia ¿Cierto? Nosotros Tenemos En Inglés Un Un Dicho Que Él Macha El Son De Su Propio Tambor No Sé Si Ustedes Tienen Un Dicho Similar Yo Cree Que Eso No Es La Mano Vele De Ya 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 Ver Y En La Mano Me Me Dijo Este Pero Yo No Cree Que Este Es La 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 Que Es El Machal Son De Su Propio Tambor O Melodía Es Que Que La Persona Aunque Él Está En Una En Una Macha El Toca Su Propio Instrumento A La Melodía De Él Diferente A Los Demás Chato No Sé Ustedes Deben Tener Una Un Dicho Por Eso Pero Es Lo Que Estamos Hablando Manos Es Que Cada Cual Cual Como Los Hueses Que Cada Cual Hacía Lo Que Le Parecía Bien Cierto Eso Es Lo Que Significa Eso Eso No Es Lo Que Pablo Quería De La Iglesia De Corinto Cierto La Comunión Del Espíritu Santo Una Persona Que Siempre Va A su Lado Indiferente Nunca Al Paso Con Los Demás Siempre Va A su Lado Cierto Que Bien Amano Que La Gracia Del Señor El Amor Del Dios Y La Comunión Del Espíritu Santo Fueron Con Nosotros Como Congresión Tuluá Como Pablo Deseaba Para La Iglesia De Corinto Siete Manos Podemos Decir Amén Amén Eso Si me Gusta Que El Señor Nos Guarde Manos Que El Señor Nos Ayude Y Vamos a orar Padre Gracias Gracias Te damos Esta Mañana Por Tu Palabra Que Nos Exota Nos De Verdad Padre Nos Nos Toca Porque Padre A Vezes Eh Podemos Muy Muy Flojos De Pronto Pero Padre Gracias Porque Nos Tu Gracias Mayor Padre Gracias Por Esta Gracia Que Que Nos Salvó Gracias Padre Por Ese Amor Tuya Hacia Nosotros Que Nos Alcanzó Y Padre Gracias Por La Comunión Que Podamos Tener Con El Espíritu Santo Pero Padre Que Podamos Unir Esas Esas La Gracia Del Señor El Amor Del Padre La Comunión Del Espíritu Para Que Como Iglesia Podamos Ser Padre Ese Ejemplo Que Pablo Deseaba De La Iglesia De Corinto En Tiempos Atrás Padre Queremos Encomendarnos A Ti Dándote Gracia Pidiendo Por Nuestros Hermanos Que Han Venido De Búgula Grande Padre Para Que Tú Les Lleves Con Bien Ahora De Regreso Para Que Padre Ellos Puedan Pasar Sin Ninguna Contratiempo Ninguna Ningún Peligro Que Padre Que Estos Hombres Cumplan Con Su Su Palabra De Dejarlos Pasar A Siete Hores Y Padre Gracias Por Que Por Su Misericordia Para Con Nosotros Y Te Rogamos Padre Para Que Muy Pronto Podamos Volver A Tener Estabilidad En Nuestro País Y Padre Que Queremos Que Tú Nos Sigues Enseñando En Medio De Esa Situación Lo Que Tú Quieres Enseñarnos Padre Enseñanos Por Favor Porque Padre Sabemos Que Estamos Viviendo En Tiempos Difíciles Aún Creemos Que Que Los Vivimos En Los Últimos Tiempos Vivimos En Cerca De La Avenida Del Señor No Sabemos Cuando Puede Ser Pero Tu Palabra Nos Dice Que Los Últimos Tiempos Van A Ser Tiempos Difíciles Y Padre Sabemos Que Los Tiempos Están Más Difíciles Hoy Que Aún Hace Un Año Y Medio Gracias Te Damos Padre Y Te Rogamos Por La Reunión De La Noche Para Que Tu Palabra Sea Enseñada Para La Salvación De Almas En Nombre Precioso De Nuestro Cristo Amén Gracias Mis Hermanos Que El Señor Les Cuarde De